Hola amigos, estoy con Edwin de Piura, Perú. ¿Tu primer viaje aquí en Espozueños? Mi primer viaje, sí, en Espozueños. ¿Cuánto llevas en Omnilife? Un año con un mesecito. En enero del año pasado me afilé. Pero por salud, créame, yo ni por acá pensé hacer el negocio. Hoy en día me encuentro haciendo el negocio, me ha ido súper, ya tengo dos bonos ganados. Bueno, 100 dólares simplemente por consumirme los productos. Y el otro pues de 2.160 soles. Y en julio que me terminé ganando ese bono, mi red creció. De 8 milados que tenía, hoy en día ya tengo cerca de 50 afiliados. Y por apoyar a esa gente, me dejó un cheque por cada 15 días. Y encima pues su puntaje me ayudó para calificar al viaje internacional. Tu primer viaje, ¿no? Mi primer viaje internacional, primera vez que en Omnilife dejó en avión. Toda una experiencia inolvidable para mí. ¿Cuántos años tienes, Edwin? Tengo 20.